Cuando tu amor está triste Se van lágrimas que vierto Tu amor se abraza al mío Es tan enorme el suspiro Tu amor y el mío Somos la noche y el día No te separo de mis pensamientos Ni por un minuto, ni por un momento Tu amor es el viento, es el baile del mar Es mi apellido, es mi talismán Siento que sueño tu beso al despertar Me hace entender Es mi apellido, es mi talismán Siento que sueño tu beso al despertar Me hace entender que es verdad Te vas cartero de invierno No te demores que él quiere saber De su amor y el mío Somos la noche y el día No me separa de sus pensamientos Ni por un minuto, ni por un momento Tu amor es el viento, es el baile del mar Es mi apellido, es mi talismán Siento que sueño tu beso al despertar Me hace entender Es mi apellido, es mi talismán Siento que sueño tu beso al despertar Es mi apellido, es mi talismán Siento que sueño tu beso al despertar Me hace entender que es real Tu amor es el viento, es el baile del mar El baile del mar Mi talismán Es mi apellido, es mi apellido, es mi apellido Es mi apellido, es mi apellido, es mi apellido El meu baile del mar No se leфta Es mi apellido Receba un aspecto